1, 2, 3. Perfecto, muchas gracias. Muy buenas tardes. Estamos ubicados al interior del recinto del Club Volantes Unidos, acá en Malargue, en Argentina. Ya prácticamente comienza la cuenta regresiva, porque se nos acaba este hermoso viaje de cuatro días. Regresamos mañana y estamos con nuestra primera autoridad comunal, el alcalde Don Bernardo Vázquez, para que hagamos un balance de lo que aconteció en estos días. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy contento, muy emocionado, porque la verdad es que yo siento que los chiquillos lo pasaron muy bien. Tuvimos jornada inolvidable. Ayer tuvimos un campeonato de rugby, jugaron al fútbol con el Club Volantes Unidos, tuvieron campeonato de GEDERES, tuvieron en el stand, en la fiesta del Chivo participando. Ayer tuvimos una noche inolvidable en la fiesta propiamente tal del Chivo, haciendo una presentación de la Virgen de Carmen. Hoy día, bueno, estuvieron jugando a la pelota, compartiendo un chivo, un asado de chivo, que es lo más tradicional acá en Malargue. En un rato más los chiquillos se van a la piscina, y mañana regresan a primera hora. Yo en lo personal estoy muy contento, porque hasta ahora ha salido muy bien. Agradecerle a todos los funcionarios, a los profesores que se han portado un 7, porque la verdad es que aquí hay un esfuerzo, no de ahora, sino de muchos meses, para que este evento y para que los chiquillos tengan la posibilidad de salir, de recorrer, de conocer otras costumbres, otras personas. Por lo tanto, en lo personal creo que ha sido muy bien, y esperar que va a salir todo bien al minuto que cada uno de ellos llegue a sus casas y se encuentre con sus papás, sus familiares, que eso es lo más importante. Así que yo en lo personal muy contento. quiero agradecerle a los papás que confiaron en nosotros que esta actividad iba a salir bien. Es una tremenda actividad que por primera vez la Municipalidad de Pelarco quiso hacer, y creo que hasta este minuto ha sido todo un éxito. Alcalde, por último, la hospitalidad que nos dieron los argentinos acá, realmente espectacular. Bueno, aquí la gente en Malargue, son muy cariñosos, le tienen un gran cariño a la comuna de Pelarco, y hoy día se han ganado también el cariño en conjunto con los niños de nuestra comuna. Yo en lo personal muy contento, agradecerle a cada uno, al Intendente, Don Jorge Vergara, que también hizo posible que nos diera algunas dependencias y nos ayudara a coordinar muchas actividades. Así que muy contento y que todos lleguen muy bien a cada uno de sus casas, que es lo principal. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.